Internet de las cosas implica llevar la inteligencia y la conexión a dispositivos que hasta ahora no asociábamos a la red, como los sensores que permiten conocer el estado del transporte en una ciudad, los electrodomésticos que tenemos en casa, los contadores de la luz o del agua o los coches con los que nos movemos. Según los expertos reunidos en una mesa de debate organizada por Channel Partner, las posibilidades de negocio que se abren en la industria TI y en el canal de distribución son casi infinitas. Sin embargo, para que cuajen antes será necesario que el hardware se estandarice, que los precios de la tecnología sigan bajando y que los especialistas sean capaces de identificar claramente usos que puedan satisfacerse con despliegues de Internet de las cosas. También llamaron la atención sobre la necesidad de asegurar en lo posible una infraestructura donde las comunicaciones que portan datos personales y sensibles se multiplicarán.